Buenas tardes, soy Rubén Cusati y todo, quizás, empezó con el chileno Sergio Larraín, citado como fotógrafo de Dios y maestro de yoga, que le narró a Cortázar una historia sobre un acto de malas costumbres que descubrió en una fotografía de Notre Dame sólo después de revelarla. Cortázar escribió el cuento Las babas del diablo que tomó Michelangelo Antonioni para rodar Blow Up en 1966. La idea la retomó Brian de Palma en 1981 para filmar Blow Out con Joel Travolta, su mejor película y de la que nos ocuparemos hoy. En ella, reemplaza la toma fotográfica con la grabación de un álbum. Así, el arte cinematográfico, igual que la ciencia, se apoya en la tradición y el cine la supera, pues se encarama sobre todas las demás artes, a todas usa y sintetiza, incluso a la misma ciencia. Jack, el protagonista, es técnico de sonido en películas baratas de terror. Una noche, mientras busca y graba efectos sonoros, ve como un coche cae desde un puente a un río. Él consigue salvar a la chica, pero no al hombre que era un candidato a la presidencia de la nación y comienza a sospechar que fue un atentado y no un accidente como se lo quiere presentar. Tiene el audio en el que se escucha un disparo. De Palma coloca como protagonista al sonido, que cuando apareciera el cine sonoro, se había apegado tanto al diálogo que rebajó las inmensas posibilidades creativas de la imagen cinematográfica. El cine creció a la par que crecía el uso creativo del sonido, despegándose de las meras palabras. Blowout es el sonido de un asesinato. Un thriller de conspiraciones e intriga a la mejor manera de Hitchcock, a quien de Palma admira y de quien es su mejor discípulo. Magnicidio, servicio secreto, prostitución, un asesino serial. La prensa y fiscales corruptos o negligentes se mezclan en una narración precisa e impecable plena de suspense sin que falte un enamoramiento con la muchacha rescatada. El cine de conspiraciones gubernamentales tuvo su auge luego del escándalo Watergate. Con la banda de sonido, grabada de casualidad, igual que la foto en el cuento de Cortázar, y una filmación pero no casual hecha por otro hombre, edita una película para probar el asesinato. Jack usa al mítico grabador Nagra y etiqueta el sonido en cada trozo de cinta por un lado y los fotogramas que filma con la bolex de 16 milímetros por el otro, demostrando cómo se editaba analógicamente una película en esos tiempos para construir una narración cinematográfica. De Palma es meticuloso al mostrarnos el proceso de montaje sonoro y cómo éste añade significado a la imagen. Sin el sonido, Jack aprecia algo por completo diferente a lo que ve cuando le añade el audio. Hay otra percepción de lo ocurrido esa noche. Es el cine dentro del cine. Hoy, todo se edita de manera similar, pero digitalmente. La verdad de Jack se apoya en un registro sonoro, que no sólo es frágil por su sostén material, que es una simple cinta, que puede deteriorarse o desaparecer, sino que se puede modificar o interpretar subjetivamente. Existe otro problema adicional, pues si la muchacha no puede dar fe de lo que Jack supone haber oído, nadie validará su percepción para hacerla colectiva. Además, Jack porta una culpa del pasado, por la muerte de un compañero que quiere saldar, pero más que eso, lo único que él pretende es hacer lo correcto, como diría Borges, o el mismo Kant. De Palma usa los recursos que popularizó como propios para aumentar el suspense como la pantalla partida en la que enfoca dos acciones o personas que tienen lugar al mismo tiempo y en el mismo espacio, pero a diferentes distancias. Y también su famosa rotación de cámara que gira a 360 grados, poniendo énfasis en la desesperación de Jack buscando las cintas en su laboratorio. La pareja protagónica de John Travolta y Nancy Allen hacen un trabajo estupendo y tienen una química especial. Y claro, la banda musical de Pino Donaccio, un italiano más, no podía ser menos que magnífica. Alejándose del blow-up de Antonioni, que hace una reflexión existencial acerca de las percepciones individuales, De Palma construye un thriller emotivo, pero pleno de significado y críticas al sistema, que se concretan en los minutos finales con esa gigantografía de la bandera estadounidense en una fiesta patriótica. La realidad le demuestra al especialista de efectos sonoros que no hay nada mejor que lo auténtico, aquello que sale de las vísceras y que es imposible de mitar. Jack llega a la verdad que es, a la vez, su gran derrota. ¡Gracias! ¡Gracias!